En el vídeo de hoy anunciaré los integrantes del team Los Bros Y el primer integrante del team Es... Sal por aquí Yusuuu Hola Hola, ¿qué tal? Sí, ¿dónde estoy? Ah, aquí estoy A ver, sé que Yusuu No ha hecho vídeo Pero es que iba a haber dos personitas Que sin hacer vídeo Se podían unir Pero yo las tenía que elegir Entonces yo le elegí a Yusuuu Es una de ellas, ¿ok? Preséntate un poco Preséntate un poco a la gente Las presentaciones no se me dan nada bien Pues soy un ninja Azul, como veis Y... No sé qué más que decir Bueno, suscribiros a Marco Game y ya está, ¿no? O sea, no sé qué decir ¡Hostia, lo siento! Bueno, voy a matar al primer integrante ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo Sí, pues... Y la segunda persona del team Es... Fliud Aquí, Fliud Hola ¿Qué tal? Nada, aquí ¿Cómo andas? Tan animado, ¿eh? Tan animado Mira, mira que te hago PvP, ¿eh? Cuidado Ay, ay, ay Ay Hazlo otra vez Que si no, no me quedo satisfecho Ay, señorito Marco, di Dilo Parece un panda Parece un panda Parece un panda Dilo, señorito Marco Señorito Marco Ok Parece un panda Que soy el rey A mí no me digas panda, ¿vale? Eh Eh, bueno Eh, descríbete No hay más que nada Alguien que se encarga de De subir videos Ya sea de algo de Repston Pero eso casi no lo hago También puedo subir Este, tutoriales Que tampoco lo hago mucho Pero lo que más destaco es Eh, videos de PvP Y series survival Te voy a enseñar Te voy a enseñar A hacer un PvP De verdad Te voy a enseñar A hacer un PvP De verdad Adiós, Flux Es de Renal Hola Hola ¿Dónde estás? Ah Ahí Hola Te crees muy fuerte, ¿no? Con el respawn Bueno Eh, a ver Lo que te iba a decir Que le voy a diamante Que sí, multimillonario Que sí, descríbete Millonario Descríbete Eh, pues Alegre Sí Eh, pro Sí Y muy bueno en el PvP A ver Me gusta mucho jugar Minecraft Pero es que otra vez Te va a tener que matar ¡No, mierda, mierda, mierda! Tienes firelight ¡No! Gente Toma Sí, rico A la persona A la persona Me vengaré Me vengaré Por estas acciones Tengo un stack Ah, bueno, eres rico Claro, espera Soy lío Nadio Tengo esta Matar Vale, ahora que puedo Y vamos a hacer la presentación de las otras personas Ya que las otras personas no van a poder estar ¿Ok? Voy a hacer el parkour lentamente Y cada bloque que avance voy a decir una persona ¿Ok? La primera persona es KawanplayMC Que es otra persona invitada Que no ha hecho vídeo ¿Ok? El vídeo Pero, bueno No lo ha hecho Porque estaba invitado No ha podido estar aquí hoy Y hay muchas personas que no han podido estar aquí hoy La siguiente persona es Quilloneano Archie O como lo queráis llamar ¿Y por qué le digo Archie? Porque todos lo conocemos desde hace probablemente un año Por Archie Ya que era muy fan de este canal Y lo sigue siendo Eso Espera, Archie Que te mato desde aquí Desde la torre Eiffel Bueno, no sé qué decir ¡Eh! ¡Qué choma de parkour! Espera un momento Espera Esto se va a cambiar Bueno, a ver Eh, vamos a ver ¡Ay! Siguiente bloque ¿Quién es la siguiente persona? Es el... El panda El panda ¿Ok? Yo ya dije Que no quería muchos pandas Pero siempre tuvieron que existir Desafortunadamente La siguiente persona Bueno Pues a ver La siguiente persona No es un integrante en el team Y me diréis Marco Como que no es un integrante en el team Pues A ver Es Golden Bunny Pero no es un integrante en el team Sino que nos va a hacer las miniaturas a todos Por último Voy a hacer PvP contra Rendal Otra vez No sé por qué Y contra Flood otra vez Porque es más malo Que yo que sé Que un bacalao ¡Eres malo! ¡Eres de mala calidad! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Y bueno! Pues sé que estoy... Es que estoy muy acostumbrado a hacer streamings Hasta que el vídeo de hoy Si os ha gustado ¡Dérenlo! ¡Suscribiros! Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós, Renal ¡Que no me mates, Renal! ¡Ah, cobarde! ¡No, Renal! ¡Cobarde! ¡No me llegas a matar! Bueno ¡Ah! ¡Adiós, Steven! ¡Adiós! ¡Adiós!